Sí, 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 esto es lo que vamos a plantear de entrada como posibilidad de distribución de los jugadores adentro de la cancha. He modificado el sistema en distintos momentos, en distintas situaciones. Pero bueno, en el caso de Oliver Zong, aprovecharon muy bien la oportunidad y alguno más, ¿eh? Para permitirles que jueguen en la selección, en dos partidos amistosos. Para ustedes puede ser sorpresa, para mí no lo es. En definitiva, queremos verlo de verdad. Por momentos, especialmente en los segundos tiempos, generalmente entra otro zaguero o pasa un volante a jugar de zagueros. Como ya he explicado muchas veces, para nosotros lo esencial es la idea. La idea general que se puede llevar a cabo con distintos sistemas. Ahora, si me dan para elegir, este es el sistema que me gusta más. No es estricto, no tiene por qué ser tres, cinco, dos. Bien dijiste, en parte, que los zagueros, especialmente los que te referías a los que vienen del exterior, no están acostumbrados a jugar con la línea 3. Algunos de ellos han jugado, y yo los veo muy bien hasta hoy. Así que, si se pudo hacer con un número limitado de futbolistas, ¿cómo no lo voy a poder hacer? Intentar con jugadores que se supone que si vienen a la selección, porque están en un nivel importante, ¿no? Hasta superior al de los clubes, se supone. Con respecto a horas del medio, ¿no? Y así es, gente, como lo acaban de ver. Jorge Fosati acaba de dar una conferencia de prensa y acaba de confirmar ya su equipo listo para los amistosos, que estamos a unos días nada más, y para la Copa América. Una completa locura, ya que Jorge Fosati confirmó que Oliver Sons será la gran sorpresa en el equipo titular. Así es, como lo están escuchando, Oliver Sons será una de las grandes sorpresas para los amistosos y también para la Copa América, ya que Fosati mencionó el gran nivel que está teniendo este jugador y destacó que tranquilamente podría ser el titular en la selección peruana. Además, teniendo en cuenta que ya Oliver Sons está llegando al país, así es, el jugador está llegando al país de Europa. Para unirse ya a los entrenamientos, tiene un gran nivel actualmente en su club y según lo mencionó Jorge Fosati, tranquilamente podría estar ya en el equipo para competir ante Argentina, ante Canadá y ante la selección de Chile, así es, por la Copa América. Así que ya saben, déjenme ustedes en los comentarios que opinan al respecto. Aparte de Oliver Sons, también serán otros los jugadores que ya estarán confirmados en el equipo titular, como es el caso de Pedro Galese, de Luis Advincula, de Alexander Callens, el caso de Renato Tapia, Piero Quispe, Joe Grimaldo, Gianluca Lapadula, Brian Reina, Paolo Guerrero, que también podría estar en el equipo y según lo mencionó ya Jorge Fosati, estarán compitiendo al máximo nivel en la Copa América y también después para continuar con las eliminatorias por la Copa del Mundo. Así que ya saben, nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y adiós en el día 8. ¡Gracias!